Bueno, empezamos primer tiempo, la verdad es que no del todo como queríamos, creo que nos faltó sobre todo esos primeros 20-25 minutos una marcha más, pero bueno, reaccionamos y creo que se acabó bien y bueno, creo que ha sido una primera parte igualada, computó a ocasiones y segundo tiempo, pues bueno, yo creo que hemos sido nosotros más el que ha llevado el peso del partido, creo que las ocasiones han sido nuestras también y bueno, al final pues es fútbol y nada, hay que seguir y nada, a seguir corriendo errores evidentemente y nada, no queda otra. Terminada la primera vuelta de la temporada, ¿qué balance se hace desde la primera vuelta que ha hecho el mismo? Bueno, a ver, en este caso desde que estamos nosotros, mi etapa pues hemos ido de menos a más, sí que es verdad que nos vamos con el partido de hoy un poco con mal sabor de boca, pero bueno, yo creo que es un poco la línea que veníamos estas últimas semanas de trabajar de esta forma y nada, y afrontar la segunda vuelta de esta manera y nada, con mucha ilusión y con muchas ganas. Ha habido una jugada clave en el partido que él se quedaba solo y ha decidido una falta y el colegiado no lo ha señalado, no sé cómo lo has visto, ¿ya o has dado algún tipo de explicación del colegiado? Bueno, yo creo que lo hemos visto todos, el colegiado no ha dado explicación ninguna y bueno, es una opción que hace un control orientado hacia la portería, que se queda solo y evidentemente el jugador ahí no se va a tirar nunca, pero bueno, oye, no lo han visto, ni en línea ni él, y bueno, ya está. ¿Te marchas con un sabor agridulce después de todo lo que ha pasado en el partido, viendo las ocasiones que ha tenido, en tocar, rilo, arriba, el palo de Simeone, ¿crees que le ha faltado un poquito de partida de equipo? Sí, al final yo creo que sí, sabor agridulce, creo que nos ha faltado un poco esas últimas acciones, decidir mejor y eso, en definitiva pues sí, yo creo que el punto era lo mínimo y en caso de haber ganado alguien, yo creo que ha sido el real, que se lo ha merecido. Han debutado hoy Che y Agudo, no sé, como lo ha dicho, poco tiempo entrenando el equipo, pero han tenido dos minutos, ¿no? Sí, dos jugadores que, bueno, solo tenían, como ya comentamos, solo dos sesiones de entrenamiento y bueno, David ya sabe un poco cómo es, es un jugador que tiene mucha movilidad, que trabaja mucho, que briega mucho y nada, lo he visto bien, al igual que Che, que sí que es verdad que, bueno, ha disputado menos minutos y nada, poco a poco pues tendrá que ir encajando también en el equipo y cogiendo un poco todo, todo lo que queremos. Ya por ir terminando, el 11 ha apostado hoy por Lloao, en el lugar de Bello que ha estado sancionado, un poco desplazando también a Carly en la banda. Sí, a ver, queríamos darle un poco ahí de fuerza por el centro y hemos decidido en este caso pues hacerlo de esta manera.